En otras noticias, un grupo de colombianos liderados por una universidad decidió dar ejemplo de reciclaje. Durante dos meses y medio recogieron miles de botellas en los ríos para tratar de prevenir más inundaciones como las que se están presentando y dejan miles de damnificados en todo el país. Durante dos meses y medio un grupo de personas trabajó intensamente para recuperar más de 40.000 botellas no retornables de dos litros de los ríos Cauca y Bogotá y construir esta bandera que durante diciembre adornará el centro comercial andino. En el proyecto trabajaron más de 17 familias entre recicladoras, entre seleccionadores de material. Se dragó gran parte del material del río Cauca. La bandera tiene 36 metros de larga y 7 metros de ancha. Siendo un proyecto nunca visto en el mundo, es la lámpara más grande hecha con material reciclado que existe. El proyecto fue liderado por Juana Rubio, docente investigadora de la Universidad Manuela Beltrán. Lo que busca es primero concientizar y mostrar que los procesos de reciclaje sí tienen algún resultado y la bandera es la prueba de ello. Asegura que este aporte solo es un grano de arena. Estamos ayudando a la conservación de los ríos. Ahora esperan que todos los colombianos se concienticen y empiecen por no botar basura a ríos, quebradas y alcantarillas para no tener que volver a sufrir las tan conocidas inundaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!